Más de 12 horas se ha tomado el operativo de cateo que han estado realizando elementos de la Policía Federal Preventiva de Cancún en un domicilio particular. El día de hoy este medio de comunicación se apersonó al lugar para poder tener alguna información con respecto a este operativo de cateo que inició ayer cerca de las 11 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos de Reporteros sin Fronteras? Bueno, pues el día de hoy trayéndoles esta información en el lugar de los hechos aquí en el municipio de Cozumel. Como ya se ha visto en redes sociales y en diferentes otros medios de comunicación, en especial aquí en Canal 35 hemos estado dándole seguimiento y monitoreando desde tempranas horas esta movilización por parte de la Policía Federal Preventiva que lleva cerca de 12 horas realizando estos operativos de cateo en un domicilio que se encuentra en la calle 17 con Felipe Ángeles, aquí muy cerca de la Unidad Deportiva Independencia. Como usted podrá recordar fue desde la noche de ayer que se llevó a cabo este movimiento. Bueno, vamos a movernos de este costado. Puede ver la movilización que se está llevando a cabo aquí, vehículos de la Policía Federal y también vehículos particulares pues están haciendo el espacio adecuado para poder realizar todos los trabajos que sean necesarios. Aquí puede ver cómo están entrando en estos momentos. Esta es la movilización. Bueno, se estima que desde la noche de ayer realizaron estos movimientos, estos movimientos operativos, ingresaron a este domicilio, derribaron la puerta que se encontraba pues ahí zancada, bueno, que se encontraba en el acceso y desde pues la noche de ayer se encuentran realizando estos trabajos. En las imágenes también podrá apreciar que bueno, se lograron decomisar algunas maletas. Al principio, bueno, en primera instancia se habla de que eran dos maletas las que pues sacaron del interior de este lugar y hasta hace unos minutos pues habían sacado otra cantidad considerable de maletas, aproximadamente cuatro maletas. Desconocemos cuál es el contenido que puedan tener estas maletas, pero aún así continúan los trabajos de la Policía Federal pues realizándose en esta calle. Como puede ver, las patrullas están obstruyendo el paso, pues están cercando toda esta parte de la calle. Es un domicilio, una cuartería, se habla también de que es una cuartería en la que se habla y vecinos pues comentan de que no tienen mucho conocimiento sobre lo que ha estado sucediendo. Se presume que posiblemente esté relacionado con un cateo por estupefacientes, aunque pues no se ha podido confirmar nada hasta el momento. La Policía Federal pues se ha mantenido hermética en cuestión de información y de estos trabajos que ha estado realizando desde la noche de ayer. Le recalco, son 12 horas que se llevan desde la noche de ayer realizando este cateo a este domicilio y pues hasta el momento no tenemos más información que el contenido que se ha logrado sacar de esta camioneta, que son aproximadamente cuatro o cinco maletas que pues desconocemos cuál es el contenido. Nosotros seguiremos informando y conforme vaya surgiendo más información al respecto se la haremos llegar por este medio de comunicación. Cabe mencionar que ha circulado información extraoficial que asegura que estos elementos no contaban con la orden para ingresar al domicilio, así como también se especula que en el lugar se han asegurado cerca de 300 kilos de cocaína, pero hasta el cierre de esta edición nada de esta información ha podido confirmarse de manera oficial. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!